Yo no sé por dónde voy. ¿Qué ha sido este? Por favor, algo bueno que no te... Ay no, una... Ah, esa basura. Una basura, basura por tres, ya está. A ver, si lo llegases a subir al máximo, el Beautifly es volador. Aunque sigue siendo una mariposa de shit. ¿Otro volador? No, no, no te sirve. Pero sí, ya tengo otro volador. Y encima también es pedor. No, no. Llegó la batalla contra el gato, ¿eh? Ah, es que hay una poción, guay. Sí. MASH. La batalla ha empezado. La batalla de... Oh, aquí había muchas entre el Pokémon. Sí. Uh, bueno, brome. Y va sin curarte, ¿no? Cuidado, cuidado. Me jodan, baja cinco de vida. Seis de vida, creo. Crítico. Épico. Restartar todo, ahí ya está. Ahí está el famoso restaurador. Clásico. Arañazo, adiós. ¡No! ¡Oh, milagro! ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Está un restaurador! ¡Qué cabrón! Ay, en esta partida vamos a ver cuánto ha cambiado, ¿no? Desde la primera. Soy Humberto, chaval. Me encanta mi nombre. Humberto. El 4. Ahí está. Joder, mis mates, chaval. ¿Cómo voy? ¿Qué suspiro? Es más, 4 o 1, 2. A ver. Perdón. A ver. No sé si jugármela, ¿eh? La verdad. Hay una poción random en que me encontraba aquí. ¿Qué? Gracias por la ubicación. Increíble. Siniestro. Siempre. He dicho siempre. Lo que bien. Ay, no. Venenado. Pero bueno, increíble. Los antídotos no se podían comprar, ¿verdad? O sí, no me acuerdo. Yo solo sé que hay pociones, no. Uy, cuidadito. Voy mirando, vi. 13 de vida. Ah, vale. 13. 8. 7. Al límite. ¿Contra el pez nivel 9 o no? No creo, ¿ah? Farmeate primero a la... ¿A casa de Wally? ¿What? ¿Cómo es que nunca he entrado a la casa de Wally? Vale. Voy a coger estos. Me farmeo el gato. Hora de... Siniestro. Hora de gato. Es increíble que no se me deja atrapar el Pokémon de ruta. El Rookie. Es un mono. Inicial. Un macaco. Es inicial este. Un macatiño. Sí. ¿En serio? ¿De cuál? De octava. De galar. Oh. Oh, por fin. Es un pequeño macaquiño. Sí. ¿Cómo le vas a llamar? Se me ocurren un montón de nombres inadecuados, la verdad. Inadecuados. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Detén, ahí está. Un brasileño. ¿Qué pesado? ¿Qué pesado? ¿Detén? ¿Detén? ¿Detén macaquiño, bueno? Es ahí un pequeño macaquiño. Al final se va a morir, ya lo verán. Por favor, crítico y le destruyo. Vale. Me he dado cuenta de que soy estúpido. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el tercero? ¿Deén? He llamado al cuarto, el tercero, el tercero, el cuarto. No importa. Le pones 4.4, el siguiente. Vamos a ver si atrapó al cuarto, de verdad. Hoy, vamos a ver. Estaba tan enrollado. Pokémon derruta. ¿Qué ha sido? Hay un par. Hay otra vez un par. Otro venoso, como la última vez. Vienen problemas. ¿Vienen problemas? ¿Qué has hecho, Prome? ¿Qué has hecho? Nada, que el tercero se nos va. Nivel 3, pero bueno. Promete la carrera, es nivel 3. Según te lo matas, claro. Lo matas de una. Y si te envenenan, que sería la mayor troleada. Ostras, tengo que comprar un poco. El nivel 5. Este va a ser... Estoy teniendo un problema técnico para capturar el Skorupi. 5. Bájale vida. Es que lo mato de un golpe. Es nivel 3 y soy nivel 8. ¿Ese qué Pokémon es? El 4, ¿no? Skorupi. Usa un Pokémon. Usa un Pokémon que no sea muy fuerte. Bueno, da igual. Ahí... Es que no se deja. Ya, ya, ya. Ya está. Es increíble. Vale, menos mal, menos mal. Hora de curarse. Curarse y hora de comerse un pez nivel 9. No, es que tienes que ponerte en su delante. Vale, voy a llamarlo Cangrejo. Eh, Cangrejo. Cangrena. Eso es bastante más serio, la verdad. La verdad. Bueno, realmente... Yo, Rafael, yo sé. Eso es lo que creo que es. Special Defender. 44. ¿Creéis que lleguemos a tener 44 Pokémon? No sé ni cuántas rutas, hay enojo. Cangrejo. Y para cuando lleguemos al Pokémon 44, creo que Cangrejo ya habrá caído. La verdad. Listo el agua, ¿cuánto me haces? Ahí está, pues nada. De sobrilla. ¿Cómo saco? Vale, va bien. Pues... ¿Sobre qué nivel suelen estar los enemigos por esta zona? Nivel 9, si subí. 9, 7. El máximo es nivel 9. Vale, pues con el Mad Keep nivel 8 me cargo al gato, entonces, ¿no? Sí, a menos de que extrañamente te haga algo. Ahora, pero me he cuidado con el Pokémon, no me acuerdo cómo se llamaba. No, pero estaba tocho, el de psíquico este, claro. Ay, ese es que está potente. Me harina. Es que se mea. Me harina. No me acuerdo que su evolución era mi favorito de la novena. Bueno, no eres de novena, pero lo utilizaba mucho en novena. Oye, anda. Sí, tú has jugado en los últimos juegos. Sí. ¿Anterio? Ah. Blanco y negro, mi hermana tuvo el blanco y negro 2. Ese sí lo he jugado. Eso sí, en 10 minutos ya se acaba en la partida. Pues no me va a dar tiempo a hacer nada. Como siempre, le deben tardando 5 horas. Llegar a donde estamos. ¡Oh! ¿Qué chabón? ¿Qué pasó, Dedén? Que se te ha curado la vida el gato. Prome, cuida... ¿Qué tiene de prome? Dedén, cúrate cuidado también, ¿eh? Cúrate cuidado. ¡Cúrate cuidado! No, el gato. ¡Oh, crítico! ¡Hole hecho crítico! Bueno, bueno. Increíble. Ahora sí. ¡Oh! Que no te pille ninguna batalla. Eh, aprendí el mood. Pico nivel 7. Ya veo, si seguimos así durante toda la partida, se nos van a morir muchos. Actualmente. Sí, la verdad. No te confío, ardilla. El poder de las ardillas. ¡Uf! 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 Esquivando entrenadores de una forma que no me he imaginado hacerlo muy bien. Azulejo nivel 8. Ahí está. A curar y volvemos a la carga. ¡Uf! ¡Uf! ¡Sashisha está evolucionando! ¡Oh! ¡Sashisha! ¡Qué buen nombre! Pero evolucionó en una basura, ¿eh? Claro, pero bueno. De cascón. Un paso más adelante de ser útil. Bueno, un paso más cérmino. ¿Qué quiere decir? Oigan, ardilla. Al final está roto, ¿eh? Bueno, es el segundo que capturaste. Está en nivel 8. En sentido. ¡Oh! Nueva ruta. No me había dado cuenta. Sí. Cuidado. Aún así, esa ruta hay basura, básicamente. Vamos a ver. Voy a cerrar los ojos. Ah, te has encontrado uno. A ver. Está bien. ¡Oh! Me sirve. ¡Qué puchena! Sí. Un clásico entre los clásicos. Mari, no me acuerdo que... Ah, sí. No le puse la O. Increíble. Me puse mal el nombre. No. Suele pasar, la verdad. Yo en este punto. ¡Oh! Ah, dale. El nickname. Perrito. Ese perrito. ¿Quién es ese perrito? Es el número 6 ya. ¡Joder! Y yo estoy con el 44. ¿Cuánta vida tengo? Creo que me lo hago todo esto. Con esta vida. Voy a coger el Pokémon en ruta. Increíble. Sí, ni me alcanzó. Sí, yo con el Pokémon en ruta y creo que ya... Ya estoy listo. Me quedo esperando el dede. Ya que tampoco queda mucho tiempo. Qué humilde. Y me da pereza ir al centro. Pues yo no sé para dónde tengo que ir. ¡Ay, cagada! No, espera. Este es repetido. Así que no importa. ¡Oh, qué buena técnica la del repetido! Casi no me di ni cuenta. ¿Tienes un Parash? Está potente. Ahora, hora del Pokémon aún así de verdad. Chin, chin. Chin, chin. Que sí, sí. Ah, bueno, pero lo tienes tú. Como yo. Claro. Ah, ¿no se puede tener el mismo Pokémon dos personas? Me acuerdo que la regla de 100 es eso. O sea, pues mira. Era el problema de esta ruta porque... Bueno, ese no importa porque fue el inicial. Pero es que es peor porque no es como que lo hubiéramos escogido. Sí. Lo hemos escogido a Dredd, pero hemos coincidido. Sí, de todos los que había, ¿no? Exacto. Anda, tu waifu ha prendido teletransporte. Claro, para escapar. Eso es súper útil, ¿eh? Escapar de promes. Efectivamente. Guácala. Este era el 6. Vamos a hacer los ojos y tirar para arriba. Efectivamente. 6. Pues mira, este va a ser pizza. Ahí está. ¿De verdad? ¿Una abejita? Esa basura y encima es macho. Más inútil no podía ser. ¿Pero qué pasa? ¿El hembra por lo menos tiene algo útil? El hembra evoluciona, el macho no. ¿Vosotros qué Pokémon tenéis de número... Espera, ¿qué número era este? Número 5. Ya está. Bueno, Prome, termina esa batalla y ponte a guardar. Ya es hora. Combate de doble. Uy, Prome, el PCCín contra dos tipos planta, no creo, ¿eh? Sí. Cagaron, cagaron. Me voy a quedar sin Pokémon a este ritmo, ¿eh? Al final vas a tener que utilizar la Super Bowl. No, no, que no tengo nada más. ¿Cómo? Que no he comprado, porque soy... Se me olvidan las cosas. ¿Has gastado la Super Bowl ya? ¿O no has pasado ni por dónde estamos? No, no, no. ¿Por dónde? ¿Por dónde estás? Ah. Yo estoy en el bosque. En el bosque, pero si no, ¿no capturas sería uno ahí? ¿O no? No. Bueno, me voy a curar ya. ¿Dónde estás? Estoy con el quinto. Pues nada, cuando lo capturees, guardamos, ¿eh? Si lo capturo, ¿por qué a este ritmo? Quinta, yo creo que tiene una basura tremenda. Ahí. ¿Y Prome puedes mirar el Mackey? Ah, ahí está, madre mía. Ahí. Vamos, a ver. Vale, a este le voy a... Solo porque se me ha ocurrido un buen nombre, le voy a dar un buen nombre. El pan. El pan. Pan ha muerto. Este compa ya está muerto. No más no, le han avisado. No me he curado, pero bueno. Da igual, para la próxima. Una hora de partidita. Una hora de partidita. Una hora de partidita. ¡Gracias!